Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad, marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar, caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá, caminante, caminante, deja tu alforza llena, caminante, caminante, porque llegó Navidad, caminante, caminante, deja tu alforza llena, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece el amar. Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, haz en tu casa un altar, porque llegó Navidad. Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, vamos a tener tu educación, hacia tu casa un altar. Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, DE huerta llena, caminante, haz en tu casa un chocolate, af conception de tu casa conmigo, y te vayas. Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, nadie sabe. Gracias.